No de la gana Ahora el cerrador de la Z del gobierno de la tarde de la Z101 va a hacer su comentario porque ya dijo Arinia que ya quedó claro que el ISEI no tiene TAB el ISEI gana donde le da su gana Gracias compañero Gracias compañero, un gusto estar con todos ustedes de verdad que me apasiona mucho, me provocan así pero el equipo que tiene el estadio está en el último lugar y está cambiando a todo el mundo yo no quiero estadio así pero después yo voy a hablar de eso y esta noche señores muchas expectativas a propósito de béisbol, la serie mundial si los yankees no despiertan el equipo de los Dodgers pero ha hecho buen trabajo Juan Soto lo va a barrer, lo va a barrer este fin de semana como siempre el ambiente político estuvo muy caldeado yo quiero recordarle, me gusta recordarle a veces cosas a los oyentes en febrero, en mayo, junio yo dije en este programa atención portal, una primicia estaban cocinando a habilitar a Danilo Medina ustedes recuerdan, le hice un comentario y dije a Danilo había que habilitarle todo eso y lo que me dijeron bocina ven de patria que si yo que el tiempo me da y me sigue dando la razón y yo digo eso porque ayer el presidente Luis Abinader a propósito de la proclamación de la nueva constitución puso una nota y esta tarde hace unos minutos volvió con la nota del tema de habilitar a Danilo Medina y yo tengo para decirle a ustedes de que ciertamente en el Congreso Nacional sí se barajó la habilitación de Danilo Medina en el Congreso Nacional y lo digo responsablemente tanto así no fue que a Danilo Medina se le llevó se le llevó préstame José Luis y todo esto se le llevó y que presidente mire la propuesta del PRM no fue así tampoco fue así como dice Gustavo Sánchez que a él lo buscaron para eso tampoco porque ese tema ni siquiera estuvo en el punto de partida para ir a la agenda ni nada de eso ahora sí se barajó el tema de habilitar a Danilo Medina y ustedes saben dónde colapsó por qué fracasó no se habilitó a Danilo Medina por la firmeza y coherencia del presidente Luis Abinader que llegó con un candado en los bolsillos y dijo no más desde que ganó las elecciones y por consiguiente ese fue el tranque por eso Danilo Medina no fue habilitado pero Danilo no lo pidió eso no Danilo no lo pidió eso es verdad y se lo llevaron a Gustavo Sánchez pero no mentira Gustavo no fue así lo que sí no no se lo propusieron a Gustavo y él no lo aceptó lo que sí él no lo aceptó ni lo llevó a quien le amarga un dulce a Gustavo usted le amarga un dulce a nadie le amarga un dulce y cuando se propuso la habilitación que yo dije que se iba a habilitar a Danilo Medina lo dije porque tenía la firmeza y tenía la información y ahora el tiempo me da la razón y me voy más lejos atención por tal revisen las actas revisen las actas en el Congreso Nacional y hubo senadores y diputados que votaron en contra de esa línea el mismo PRM y si no es así no vuelvo a la Z si no es así no vuelvo a la Z yo no vuelvo si no es así ¿por qué? porque a Danilo Medina en el Congreso Nacional se barajó tan fuerte a nivel soterrado que muchos legisladores del PRM votaron en contra de eso y con razón si usted me pregunta mi opinión la mía fue un error político no haber habilitado a Danilo Medina para el PRM y ese costo político en el futuro le puede pasar factura al partido de gobierno hoy guarden ese video y se lo digo hoy el no habilitar a Danilo Medina fue un error político del PRM y le voy a decir por qué y por qué razón yo tengo que darle a Leonel Fernández una pista de ocho carriles abierta para que aterrice en su avión pero por qué razón si la propia constitución habla de no tener igualdad en la ley igual para todo entonces Danilo Medina iba a ser el papel de contrapeso elemental para cualquier situación de debacle en el futuro en el PRM porque usted sabe de hoy pero usted no sabe de mañana y si partimos de gobierno a gobierno Danilo Medina hizo veinte veces mejor obra de gobierno que Leonel Fernández esa frase del expresidente Joaquín Balaguer en el Frente Patriótico del noventa y seis como un avión último modelo listo para despegar hoy tiene a Leonel Fernández con la S de la suerte en ese sentido porque tiene una pista abierta para poder aterrizar claro yo no sé si ese piloto está en condiciones hoy de timonear ese avión a treinta y seis mil pies de altura en un país con grandes avances y un país con otra visión hay veces que la S de la suerte en política te ayuda mucho y hoy se ve un Leonel Fernández que para mucho y a nivel de oposición se podría se ver más fortalecido ahora el PLD es un partido que con lo que pasó ayer es un partido que está decidido a recomponerse y es un partido que se parece mucho al béisbol que tiene los jugadores y tiene la mística ganadora y es un partido que puede resurgir como el ave fénix ahora esa recomposición de la oposición va a venir dada en los próximos meses por varios factores uno de ellos fácil la obra de gobierno del PRM el PRM tiene que concentrarse y seguir enfocado en hacer una obra de gobierno que le permita celebrar con altura reconocer los errores y exhibir los logros porque el PRM no puede estar cobarde el PRM no puede estar jugando el caparabatero y el gato y el ratón que por cualquier cosita es que me quité que no que no, 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 no esa doble agenda no esa doble agenda en política tampoco es buena por eso con el tema de las reformas estructurales que se están planteando en el país el PRM no se puede dar el lujo al día de hoy de perder otro asalto más en materia de opinión con la reforma es que la oposición se sienta que le está tumbando el pulso al gobierno porque en la oposición hay una doble agenda te dicen que sí y a la hora de la verdad te dicen que no esa reforma laboral que ya está en curso es una gran oportunidad para que la oposición y el gobierno y el gobierno le plantee al país temprano para que no pase como una reforma fiscal de que expliquen los puntos en los que ustedes están antes de que se vaya a conocer en el congreso para que el país sepa porque ahora siento que la oposición quiere jugar una cosita sí pero no con una doble agenda a mí me llama la atención poderosamente no sé qué piensan ustedes cuando se sometió la reforma una reforma demoledora el huracán fiscal y ahora esta gente con esa maldita doble moral están hablando la reforma era necesaria como que somos locos y cuando yo veo gente del PLD y de la fuerza del pueblo la reforma era necesaria pero cuál reforma si ustedes la atorpedearon y el cerebro y quién se cree que somos niños entonces esa doble agenda como tal el PRM no puede caer en ese jueguito de tener una doble moral que como lo tiene la oposición porque el PRM tampoco y el gobierno puede darse el lujo de que el poder como tal no se desafía y hay un desafío abierto y un partido no puede estar a la defensiva como el que está nervioso comiéndose la suña y que mira Lima no, 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 no Lima es una pregunta tiene que haber una oposición firme y contundente porque la oposición tiene que acceder cuáles son sus aportes explíquenle al país ahora cuáles son sus aportes para que entonces tengan calidad moral para poder decir con esto nosotros nos comprometemos es como cuando usted va a hacer un serrucho con unos amigos ¿qué es lo que tú vas a traer? no, la bebida ¿y tú? la comida ¿y tú? no, no, yo voy a traer los pollos ¿y tú? compromiso para que finalmente entonces podamos construir una agenda real de nación en una agenda que vaya en consonancia a los intereses de un partido político para ver si llega porque cuando le toque llegar tienen que hacer la reforma real tienen que hacerla lo que pasa es que el sistema de partido es ganar, ganar primero se gana aunque se meten mal tercero se gana y el objetivo es llegar al poder por el poder pero ¿cuál es su compromiso de nación? ¿cuál es la visión que tienen? ¿hacia dónde van? de lo contrario es como un barco a la deriva que no tiene rumbo ni tiene nada Francis